Estaba en el baño de Winter Garden dándole los últimos retoques cuando una señora me dijo, alguien fue a lavarse las manos, dejó dos anillos encima de sí. Yo vine, lo guardé, le dije a la señora, a ellos ahorita vienen a reclamarlo porque siempre lo que dejan, siempre van a reclamarlo. Por lo general le digo a la siguiente persona que me reemplaza o se quedó esto allí, si alguien viene a reclamarlo, tú se lo das. Pero ese día yo puse los anillos allí, los tapé y los dejé allí. Yo dije, ahorita vienen y los reclaman. Al día siguiente la señora, la dueña de los anillos, ella llegó, ella me preguntó que si yo había encontrado los anillos. Yo le dije, sí, espérese un momento a ver si son estos. Entonces yo fui, agarré los anillos, se los enseñé, y ella estaba súper feliz. Ella fue explicando a Lele, no era la valoración de los anillos, era más sentimental, más significado. Y una de ellas fue de su abuelo, y una de ellas fue de su abuelo, y una de ellas fue de su abuelo, y una de ellas fue de su abuelo. Y una de ellas fue de su abuelo, y una de ellas fue de su abuelo, y una de ellas fue de su abuelo. Para mí, tú sabes que yo me sentí bien de verdad, porque para mí, con tal que me den las gracias, y un gesto de agradecimiento, de cariño, para mí era todo. A mí me gusta trabajar con el bien, y me gusta trabajar con mis compañeros. Es como la segunda casa de uno.